En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con sus ojos, que sabores, 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 que sabores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de movimiento, motor, motivación. Y cuando preparaba esta exposición, venía a mi mente una palabra que se repitió mucho en mi cabeza. La palabra marketing, la palabra publicidad. Me llama mucho la atención el poder de la publicidad para mover a la gente. El poder del marketing. Evidentemente, nosotros no podemos repetir, fotocopiar, todas las estrategias del marketing. Algunas de ellas son incluso cuestionables desde el punto de vista ético. Pero no seamos tan arrogantes y reconozcamos que hay cosas que quizás deberíamos aprender de los que están en el mundo del marketing. Por ejemplo, cuando fue la última vez que usted vio que en un comercial de televisión o en un afiche, en una valla publicitaria, aparece la palabra compre. La palabra compre, compre esto, compre este bolso, compre estos zapatos. La palabra comprar o el verbo imperativo compre no aparece. Y sin embargo el efecto se logra. Ese dato yo quiero que lo tomemos muy en serio porque una de las grandes lecciones que nos da el marketing es que no necesariamente dar más instrucciones es tener más resultados. Para sus apuntes, esa frase, por favor. Porque creo que uno de los errores que con más facilidad cometemos es multiplicar las instrucciones pensando que así se van a multiplicar los resultados. Y no es cierto. No es cierto. El problema no es de falta de instrucciones. El problema es de falta de querer. Y por eso el marketing se centra fundamentalmente en una cosa. Cómo producir el querer. Cómo hacer que la gente quiera. Ahí está la clave. Una vez que existe el querer, el querer construye el hacer. Una vez que se tiene el qué, se busca el cómo. Cuando una persona tiene verdaderamente un qué quiero, entonces empieza a preocuparse por los medios. Cómo quiero. Cómo lo quiero conseguir. Qué quiero es fundamental. Entonces, yo creo que ahí hay una lección para nosotros. Especialmente desde el punto de vista pedagógico. Cuando hablamos aquí de pedagogía, recordemos que estamos haciendo referencia a las obras educativas. Pero también estamos haciendo referencia al camino de formación dentro de la comunidad. Y también estamos haciendo alusión al camino de cada uno de nosotros. Porque estamos todos en formación. Cuando aquí se habla de los procesos de educación, nos estamos refiriendo a la vez a las tres cosas. Los colegios que tenemos, las etapas de formación que tiene la comunidad. Y cada uno de nosotros, porque todos estamos en formación. Entonces, el primer descubrimiento con esto del motor, si uno le da una mirada al mundo del marketing, es concéntrate en el querer. El verdadero arte de un maestro es producir el querer. Si eso se produce, el estudiante, o la novicia, o el docente, o el religioso, va a ir encontrando. Va a ir encontrando el cómo. Pero yo creo que nosotros hacemos al revés en general. Pensamos que al detallar y detallar el cómo, vamos a producir más resultados. Pero te repito la frase, la única que hemos dicho en este momento como contenido. Más instrucciones no significa más resultados. De hecho, la publicidad hoy se rige por unos principios, entre los cuales me parece, yo no soy publicista, tengo amigos publicistas, pero me parece que un principio es lo que llaman minimalismo. Y el minimalismo, como su nombre lo indica, consiste en dar un mínimo de instrucciones. Para mí, un caso típico es el de la moda y el de los perfumes. Yo no he visto, que yo me acuerde en toda mi vida, yo no he visto una sola publicidad de perfume que diga, compre, por ejemplo, Chanel número 5, comprelo, y para comprar, siga a este corredor, saque la billetera, tome un billete superior a la cantidad de lo que va a comprar. A uno no le dan instrucciones. ¿Qué le dan a uno? ¿Qué le dan a uno? Esa es la pregunta, ¿de dónde surge el querer? Esto es continuación de la reflexión de ayer. Ayer hablábamos sobre qué te mueve, ¿no? ¿Qué le dan a uno? Y es interesante hacerse esa pregunta, porque a ellos les está funcionando. Son negocios de miles de millones de dólares. Ahora que venía precisamente para este querido Perú, miraba en el aeropuerto de Bogotá, apenas pasa uno toda esta cuestión de seguridad, y te miran, y rayos X, y bueno, toda esa parafernalia. Apenas uno pasa esos requisitos, y ya llega a lo que se llamaba muelle internacional. Lo primero que te recibe, pues es un almacén, de estos libres de impuestos. Entonces, miraba un poco de eso, de la publicidad. Hay una publicidad, hay un afiche que me llama particularmente la atención. Toman a una famosa actriz, Charlize Theron, y la presentan a ella, junto con el nombre de un perfume, que me parece que es Yador. Algo así como yo adoro en francés, Yador. Entonces, está Charlize Theron, una mujer reconocida mundialmente, por su belleza, y por su don aire, y por su actuación en el cine. Aparece ella, y el nombre Yador. Nadie te dice nada. Nada. De hecho, algunos de esos afiches, ni siquiera te muestran el frasquito del perfume. De modo que si yo veo el afiche, yo no sé si me están vendiendo unos zapatos, unas medias, una blusa, o qué me están vendiendo. Es decir, el publicista no me la pone fácil. No. Simplemente, un icono, del mundo actual, un modelo de belleza femenina, que es reconocido en todo el mundo, esta señora Theron, te presentan ese icono, y una palabra. El resto resuélvelo tú. Y allá va la gente a comprar su perfume. No tienes que darle instrucciones. Camine cuatro pasos. Ahora, gire a la derecha. Compre. Compre. ¿Qué pasa que no compra? No le hacen a uno ese discurso. Bueno, ¿qué podemos aprender nosotros de ahí? que la primera labor de un educador es inspirar. Inspirar es producir ganas, producir inspiración. El primer trabajo de una promotora vocacional es inspirar. El primer trabajo de un predicador es inspirar. Ese es un verbo que hemos apreciado muy poco, y es fundamental en esto del motor. inspirar que es, es muchas cosas, es producir ganas, es poner a pensar, es ayudar a que la persona se cuestione. ¿Qué hace esa mujer? Esa actriz, en ese afiche, ¿qué hace ahí? Obviamente, se trata de un perfume para mujeres. ¿Qué hace esa mujer ahí? Analicémoslo un poco, porque es que tenemos que aprender. ¿Qué hace esa mujer ahí? ¿Qué hace ese rostro de mujer ahí? Produce ganas. ¿Ganas de qué? ¿Qué es? ¿Qué ganas exactamente? Es una mujer agradable de ver, y para uno como hombre es agradable la figura de ella. Pero esa publicidad no está dirigida al público masculino. No se trata de agradar, en el sentido de que ella me gusta. No. No se trata de producir gusto. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de inspirar. ¿Qué es inspirar en ese caso? Inspirar es producir esta sensación en la colombianita, la mujercita colombiana, que mide un metro con sesenta y seis centímetros. Yo creo que Charlize Theron mide como uno con ochenta, o por ahí cerquita. La colombianita, mira ese afiche, ¿y qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Quiero ser como ella. Quiero ser como ella. Por supuesto, nunca va a ser. Entre otras cosas, porque todos esos afiches están trabajados en Photoshop. El único país del mundo donde yo veo que eso se cuenta continuamente es Argentina. Si ustedes van por las calles de Buenos Aires, se dan cuenta que en toda la publicidad, en la inmensa mayoría, aparece un letrero abajo que dice, esta imagen ha sido tratada digitalmente. Hay legislación en la República Argentina que obliga a poner eso. Entonces, quiere decir que si Charlize Theron tiene una verruguita que se supone que no es perfecta, pues para eso está Photoshop. Eso se llama airbrushing. Y con un cepillo brush, con un cepillo electrónico, le hacen desaparecer la verruguita, le achican la arruguita, le agrandan el busto, le achican la cintura, le ponen brillo al cabello, le agrandan los ojos. O sea que finalmente, la muchachita colombianita que pasa por ahí, está queriendo ser como un ser que no existe. Porque esa Charlize Theron de ahí no existe. Eso que está ahí ha sido maquillado de muchas maneras. Pero bueno, ahí es donde están las prácticas poco éticas, ¿no? Del marketing. Pero hay una cosa que sí nos queda a nosotros, lo primero es inspirar. Entonces, cada religiosa, llegando a nuestro caso, cada religiosa en un colegio tiene esa responsabilidad. ¿Cuál? La de dar instrucciones. Niñas, ahora hay que hacer esto, y después hay que hacer esto, y después hay que hacer esto otro. Eso fatiga a la gente. La publicidad actual da muy pocas instrucciones. A veces es abstrusa, a veces es incluso apasionante, porque no te dicen nada. Nada, absolutamente. Hay una publicidad famosa, o bueno, la he visto en muchos sitios, de algo para hombres, me parece que es un perfume también para hombres. Y en este caso, lo que presentan, pues es un modelo masculino, un tipo con una figura absolutamente atlética, perfecta, parece como un Apolo, de la antigua Grecia, y está levantando un trofeo. Si tú miras ese afiche, porque a mí me pasó, yo no tenía ni idea qué me estaban vendiendo. Sobre todo, porque lo que él carga es un trofeo, y ellos no venden trofeos. De nuevo, se trata de una loción, perfume, un agua de esas. Eso es lo que te están vendiendo. Entonces, esa es la tarea del inspirar. ¿Qué es trabajar en un colegio? Es muchas cosas. Hay que tener controles económicos, hay que tener muchas cosas. Pero en términos de evangelización, estar en un colegio es vivir de tal manera, que cada muchacho y cada jovencita que me mire, diga, me fascina como es ella. Yo quisiera ser así. Entonces, la pregunta, la primera pregunta que tienes que hacerte hoy es, en términos de evangelización, la primera pregunta es esta. la gente que me conoce, ¿qué quisiera imitar de mí? Esa pregunta es tan importante. Para uno, les digo de corazón, queridas hermanas, para uno es más fácil, centrarse en instrucciones, instrucciones, porque ese es el manejo de procesos. Y el manejo de procesos, nos da una ilusión de que todo lo estamos controlando. Pero resulta, que la inspiración, no es simple manejo de procesos. La inspiración se basa en la pregunta que tú ya copiaste. La gente que me conoce, ¿qué quisiera imitar de mí? Y tú quizás podrás pensar, bueno, pero eso vale para el mundo de la publicidad, para el marketing, y para todos esos aeropuertos, donde le toca pasar la vida al padre Nelson. ¿Qué es eso? No. No. Varios de los que estamos aquí, somos adultos hace rato. Así, sin pensarlo mucho, menciona tres o cuatro personas de tus años de primaria o secundaria, y tú notarás que la gente que tú recuerdas no eran los profesores que más sabían, ni los que daban más instrucciones, sino aquellos que te cautivaron por algo. A veces por cosas que uno no se imagina. Me acuerdo el caso de una comunidad de dominicas en Colombia. Por supuesto, ya no serán ustedes, porque todavía estamos esperando que lleguen a Colombia. Me acuerdo una comunidad de dominicas en Colombia trabajaban como unas ocho hermanas en un colegio bastante grande. Y realmente, como decimos en mi país, hacían la tarea. Muy bien, las fechas, cronogramas, organización, nómina, planta docente, todo funcionaba. Me encontré después de unos años con una ex-alumna, ya casada, con hija que quería precisamente llevarla a ese colegio. Ella era ex-alumna y quería llevar a su hijita, pequeña, a que hiciera también ese camino. Entonces, pues yo la felicité por esa buena idea y le pregunté ¿qué te motivó especialmente llevar a tu hija al colegio donde tú habías estudiado? Primero me dio una respuesta muy general. Tengo buenos recuerdos de mi colegio. Entonces, yo como tengo esa vena un poquito periodística y me encanta aprender y me encanta preguntar, entonces le dije ¿y qué recuerdas especialmente? Me van a disculpar aquí varias. No recordaba ni quién había sido la última rectora de su colegio. No recordaba quién era la encargada de la administración. No recordaba quién era la que manejaba el tema de dirección académica con los profesores. ¿Sabe de quién se acordaba? Se acordaba de una hermanita viejita que ya estaba más bien jubilada, que se la pasaba un poco de rato en la capilla y a veces ella cuando era niña se iba por allá a la capilla a rezarle a Nuestra Señora del Rosario y se encontraba la hermanita. Y la hermanita que tenía no sé cuántos años, parece que los tenía todos. La hermanita esta era un pozo de dulzura. Un día se encontró a la niñita que estaba ahí como angustiada rezando ella. ¿Quién sabe qué sería? Tenía un examen. No había estudiado. venga para acá mamita ¿qué le pasa a usted? Pregunta esta religiosa. Y esta niña ha hecho su historia la que hubiera sido. Eso para ella fue el rostro de la dulzura. El rostro de la dulzura. Es decir, es posible ofrecer paz, es posible dar amor en una circunstancia tan difícil. Difícil para lo que es difícil en esa edad. Luego uno se ríe de esas cosas que angustiaban tanto a esos años. Bueno, entonces, eso fue lo que a ella le quedó de su colegio. Toda la parafernalia, la eficacia y todo lo demás está bien. Yo no digo que esté mal. Eso hay que hacerlo. Pero a ver dónde vamos a poner el acento. lo que termina la gente recordando qué es. ¿Qué es? Por eso la pregunta que puse ahí y que espero que hayas escrito juiciosamente. Para escribir, toma el esfero en tu mano, pon debajo el papel. No lo pongas arriba, ponlo debajo. Y ve poniendo una letra detrás de otra. Cierto que a uno le da rabia que le den esas instrucciones. Entonces, la pregunta es esa. ¿Qué es imitable de mí? ¿Qué es deseable de mí? La gente que me conoce, ¿qué quisiera tener que yo tengo? ¿Qué quisiera tener? Las dos quejas que la gente tiene con respecto a las religiosas son estas. Primera, que alguna vez la hermanita tal fue injusta. Y segunda, muy serias, muy bravas, muy amargadas. Esas son las dos quejas. si ustedes quieren saber que esto es lo que llaman retroalimentación, ¿no? En el mundo de la publicidad y todo eso. Si ustedes quieren saber qué es lo que espanta a la gente, las dos quejas principales sobre las religiosas son, primero, la hermana fue injusta porque, lo que sea, me puso la nota que no era, no admitió la explicación válida que yo le di, y lo que sea, la hermana fue injusta o la hermana tenía siempre cara de amargada. Tenía cara de cálculo en el riñón. Parece increíble, pero eso es lo que le queda a la gente. Es que, de verdad, para mí, este tema del motor es tan importante porque veo que cometemos tantos errores. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuáles son los verdaderos motores? Que ese es nuestro tema de esta charla. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos motores? Lo que verdaderamente mueve a la gente. La respuesta la podemos tomar de escritos antiguos, escritos medievales, lo que mueve a la gente son esas palabras grandes que suenan muy filosóficas, quizás muy místicas. Lo que mueve a la gente es la verdad, la bondad, el amor, la unidad. Eso es lo que mueve a la gente. Pero vamos a organizar esto porque es que este tema tiene varias derivaciones. Acuérdate que tenemos virtudes humanas y virtudes teologales. Las virtudes humanas tienen que ver con lo que nosotros somos por creación. Las virtudes teologales tienen que ver con lo que nosotros llegamos a hacer por redención y santificación. Ese es un modo bonito de clasificar las virtudes. Te repito, virtudes humanas lo que somos por creación. Por eso en las virtudes humanas lo que opera fundamentalmente es sólo la inteligencia y la voluntad. En las virtudes teologales lo que funciona ¿qué es? Funciona lo que llegamos a hacer por redención. Y entonces ya no está en primer lugar la inteligencia y la voluntad sino la obra de la gracia eficaz de Dios. Por eso van a aparecer motores distintos en las virtudes humanas y en las virtudes teologales ¿cuál es el motor grande en las virtudes humanas? El motor grande en las virtudes humanas es la felicidad es sentirme bien es estar a gusto es decir uno de los grandes motores que tiene el ser humano se llama felicidad el otro gran motor esto es como el avión que tiene dos turbinas una turbina se llama felicidad la otra turbina se llama realización quiero realizarme quiero llegar a mi plenitud quiero alcanzar lo que puedo ser quiero desarrollar la plenitud de lo que yo soy entonces las virtudes humanas son un avión que tiene dos turbinas una turbina una turbina se llama felicidad y la otra turbina se llama realización entonces nosotros los seres humanos humanamente hablando valga la redundancia buscamos esas dos cosas buscamos felicidad felicidad que se dice de muchas maneras sentirme bien estar tranquilo estar a gusto tener placer una combinación de eso pero aquí le vamos a dar el título general de felicidad ese es un gran motor el otro motor es realización realización que es cuando una persona dice me siento realizado es decir desarrollar la plenitud florecer en inglés les encanta esa palabra flourishing es alcanzar la plenitud es florecer es llegar a lo que puedo llegar a ser alcanzar mi estatura crecer esas son las dos turbinas desde el punto de vista humano y esos son entonces los motores principales y si tú quieres saber cómo se motiva a la gente tienes que encender uno de esos dos motores y si tú examinas el marketing te das cuenta que lo que hace la publicidad fundamentalmente es que lo que hace es encender esos motores encender esos motores por ejemplo vamos a vender un shampoo originalmente para que es esa sustancia líquida densa para que es un shampoo para limpiar para limpiar la cabeza para eso sirve limpiar el cuero cabelludo resulta que el cuero cabelludo produce en unas personas más en otras personas menos una serie de sustancias que fácilmente se descomponen y entonces producen infecciones o producen cuando menos mal olor eso no tiene nada de simpático y un shampoo que es una manera de limpiar ese cuero cabelludo para que no se presente ese fenómeno eso no suena muy simpático eso no va a servir para que la gente me compre y sin embargo eso es lo que hace el shampoo el shampoo lo que hace es eso limpiar para que no se presente un olor desagradable propios de las sustancias orgánicas que se descomponen y para preservar la salud que no haya por ahí una infección unos hongos o lo que sea para eso es el shampoo pero yo no lo voy a vender así ah yo sé entonces como lo voy a vender cuando la gente llegue a la puerta yo les voy a poner un letrero que dice hoy tenemos shampoo y luego les pongo una flecha que dice para limpiarse su cabeza siga esta flecha color rojo tome uno o más frascos de la sustancia que le va a lavar su cuero cabelludo esa estrategia no va a funcionar mucho entonces que hace la gente que hace el marketing conecta con las dos turbinas o por lo menos con una de ellas como conecto yo un shampoo que originalmente es para asear mi cuero cabelludo como conecto yo un shampoo con la felicidad para eso hay gente que estudia muchos años entonces se inventan un cuento ese concepto es muy importante hoy en publicidad claro que si me oyen mis amigos de marketing dicen usted no sabe nada de nada porque por lo pronto vive confundiendo las palabras publicidad y marketing que son distintas hoy pero es para no repetir la misma palabra que me disculpen los expertos en el tema entonces ¿cómo funciona el marketing? funciona con el estilo del evangelio con una parábola parábola sí la publicidad te cuenta parábolas de 25 segundos de 30 segundos ¿cuál es la historia? esta es la historia de una muchacha que se llamaba Lucía a Lucía nadie la quería porque su cabello era feo no se atreven a sugerir el tema de los olores es un tema que la publicidad toca únicamente con pinzas y con guantes por razones psicológicas muy profundas por eso no tocan el tema del olor salvo cuando toca hablar de eso como en jabones o desodorantes pero en general no tocan el tema del olor Lucía a Lucía nadie la quería esa es la parábola porque nadie la quería porque su cabello era un desastre pero Lucía encontró el shampoo brillo nuevo Lucía empezó a utilizar le cambia la cara a Lucía el shampoo ahora Lucía tiene un cabello espectacular y ahora todos quieren a Lucía esa es una parábola es una parábola nadie quería a Lucía ahora todos la quieren que cambió en ella que o empezó a utilizar el shampoo brillo nuevo que está haciendo ese marketing está conectando algo tan absolutamente lateral casi insignificante en la vida humana como es mi manera de asearme el cuero cabelludo eso lo han conectado con que con una turbina cual es la turbina la felicidad entonces ahora ella ahora ella sonríe ahora ella es feliz ahora ella ya no está sola de hecho tiene una vida social intensa la pasa muy bien y tiene muchos hombres para escoger esa es una parábola ese es un mensaje así se produce el querer entonces el querer como se produce conectando con las turbinas conectando con las turbinas por eso en las en los espacios publicitarios aparece tanta gente sonriendo por tantas cosas la estamos pasando muy bien porque estamos tomando el pisco el auténtico y estamos pasándola pero muy bien porque estamos reunidos o porque tenemos la casa nueva en lo que tiene que ver con patrimonio comprar una casa comprar un auto cuando se trata de inversiones que para la mayor parte de la gente son fuertes entonces se enciende la otra turbina es el sentido de la satisfacción el sentido de estoy creciendo como persona a mi me llama la atención yo compro muy pocas cosas pero veo muchísima publicidad además que es que es inevitable nos la pasan por todas partes a mi me gusta ver las propagandas de automóviles una cosa que me llama la atención y que no es por supuesto casualidad es que si ustedes notan salvo una parte de la publicidad que es más bien marginal casi todo lo de automóviles es con actores hombres y eso no corresponde a la realidad del mercado porque en la realidad del mercado las mujeres cada vez están comprando más porque cada vez hay más mujeres independientes económicamente hablando es verdad que se hace publicidad con actrices que están comprando su carro manejando su carro pero normalmente ese tipo de publicidad lo que intenta destacar es la figura el color del carro etcétera como quien dice tú también puedes tener tu propio automóvil a tu medida a tu estilo pero la gran mayoría de la publicidad de automóviles es con hombres ¿por qué eso? porque la imagen del hombre que tiene su automóvil especialmente si es una tremenda camioneta 140 mil dólares es la camioneta la que define lo que es una camioneta para el año 2016 eso es lo que yo tengo ¿qué turbina está funcionando ahí? la realización ahora soy más ¿cómo me veo yo con esta camioneta? ¿y por qué no la mujer? porque resulta que tanto a ojos de los hombres como a ojos de las mujeres la figura femenina por su delicadeza por sus rasgos por sus curvas atrae tanto la atención que si aparece una mujer a menos que se quiera vender algo específico para el público femenino si aparece una mujer en una propaganda de esas la atención se va a la mujer la cara que ella tiene o el cuerpo que ella tiene o la ropa que ella tiene y resulta que lo que se trata es de transmitir algo distinto por eso se necesita que sea un hombre por supuesto hay hombres que son muy bien parecidos y también están ahí pero en los ojos de la mujer cuando observa al hombre no se centra únicamente en él sino en su entorno cuando un hombre mira a una mujer mira sobre todo ella ella eso significa rostro sonrisa tono de voz cuerpo cuando una mujer mira a un hombre lo mira a él y su entorno qué reloj utiliza en qué carro anda cómo se viste qué zapatos tiene funcionan distintos nuestros ojos entonces es buen negocio utilizar hombres en las propagandas de vehículos ¿por qué? porque la figura masculina a los hombres que veamos esa propaganda no nos va a distraer y a las mujeres que vean esa propaganda aunque les guste el modelo que pongan ahí van a mirar el entorno entonces van a ver también el vehículo por eso hay que utilizar hombres todos esos estudios de publicidad he tenido que hacer entonces ¿cuál es la turbina? cuando nos quieren vender la fantástica camioneta modelo 2016 tiene esta camioneta no tiene caballos de fuerza tiene tigres de fuerza y eso ¿y eso qué significa? eso significa ahora soy más soy más ¿cómo hacen propaganda las universidades? nos presentan una escena de graduación nos presentan el final del camino entonces vamos a presentar estudios de pedagogía en la universidad por ejemplo de la Salle supongamos ¿hay una universidad de la Salle aquí? ¿sí? ¿es buena? ah colegio de la Salle ¿dónde se estudia aquí la parte de educación? ¿eso dónde se estudia? champañada ah qué bueno es que hay que actualizar los ejemplos entonces ¿qué hace la universidad? ¿qué hace la universidad de esta comunidad para su propaganda? entonces nos presentan por una parte la alegría de la vida universitaria hay muchas fotos de gente que sonríe muchachos muchachas hay buen ambiente ¿hay qué turbina están encendiendo? la felicidad pero también de vez en cuando nos presentan por ejemplo lo digo porque lo he visto en otras veces no sé si eso existe aquí nos presentan el momento del grado la satisfacción aquí estoy a ver cómo quedé ahí me gradué yo pude lo hice eso ¿qué es? realización después de que se despierten bien y vayan por la calle o enciendan la televisión o entren a internet hagan el ejercicio de mirar la publicidad con estos ojos no para comprar necesariamente nosotros como religiosos como religiosas no nos vamos a dejar de las veleidades del mundo pero si tenemos que aprender entonces desde propagandas de desodorante hasta propagandas de carros de 140 mil dólares hay algo para aprender y tú notarás que siempre nos están encendiendo una turbina o la otra turbina o las dos turbinas pregunta ¿y nosotros hacemos eso en nuestras obras? o todavía estamos pensando que la multiplicación de las instrucciones produce una multiplicación de resultados cuidado con ese engaño que la multiplicación de instrucciones no es una multiplicación de resultados observa otro detalle la gente que estudia marketing tiene un cociente intelectual igual o superior al promedio a ver ellos no son tontos una publicidad mal hecha una campaña publicitaria mal hecha no solo no produce ventas sino que produce pérdidas es decir en esto no hay recetas fáciles si tú por ejemplo vas a dar una clase de álgebra y llegas mañana al colegio suponiendo que hubiera clase mañana y llegas mañana y dices voy a aplicar lo que me dijo el padre Nelson muchachos si ustedes quieren ser felices en la vida aprendan a resolver ecuaciones de segundo grado no es tan fácil no es tan fácil hay toda una elaboración acuérdate esta palabra que es clave en el marketing hoy hay una parábola hay un cuento hay una narrativa hay una narrativa la gran habilidad de la gente que difunde ideas hoy es una narrativa una narrativa verosímil paradigmática breve fácil de recordar como una parábola del evangelio casi con una sola vez que uno oiga la parábola del sembrador ya no se le olvida tú escuchas una vez lo de la oveja perdida ya no se te olvida eso de pensar que el pastor dejó 99 por buscar a una eso no se le olvida a uno esa es una narrativa tú utilizas narrativas tú utilizas utilizarlas no siempre es decirlas acuérdate que en la propaganda del shampoo brillo nuevo se llama la marca atención voten todas esas cosas que tienen ahí en sus baños y compren brillo nuevo en esa publicidad no le tienen que decir a uno compre en esa publicidad no le tienen que dar a uno esa clase de instrucciones de hecho ni siquiera tienen que decir con palabras la historia sino que la misma actriz al principio tiene una cara larga que te pasa nadie me quiere a Lucía nadie la quería la misma actriz brilla está resplandeciente que colores tan hermosos en su rostro y sobre todo que cabello precioso no tienen que decir muchas palabras entonces hagan este ejercicio yo lo he hecho en algunos en un par de colegios nuestros allá en mi país lo cual no significa que yo sea profeta en mi tierra pero hagan este ejercicio sobre todo si son directoras de sus colegios un día que el colegio esté vacío por vacaciones o por lo que sea caminen por los distintos lugares y recintos y háganse esta pregunta ¿cuál es la narrativa aquí? porque si se pierde la narrativa se pierde el querer la narrativa ¿qué es? ¿cuál es la parábola que está funcionando aquí? cuando se pierde la narrativa lo único que queda es la pura obligación es que a usted le toca en una de esas tiras de este personaje internacionalmente conocido de tiras cómicas Mafalda hay una cosa tan buena me parece que es la misma Mafalda la que está en plan rebelde entonces en el primer cuadro de la tira cómica sale ella diciendo no voy a estudiar no quiero estudiar no voy a volver a ese colegio ese es el primer cuadro ella en plan rebelde protesta guerra total en el segundo cuadro solo sale la mano de la mamá mostrando una chancleta y le dice ¿ves esto? en el tercer cuadro vamos a Mafalda para el colegio diciendo eficacia de los métodos audiovisuales cuando se acaba la motivación y cuando se acaba la narrativa lo único que queda es la fuerza bruta pero la fuerza bruta dura poco bueno estos ejemplos son fáciles de dar cuando uno habla del colegio pero acuérdate que dijimos que estamos aquí refiriéndonos a las obras educativas a los procesos de formación y a nosotros mismos en formación permanente ¿qué hacían los antiguos monjes para mantener la narrativa? se inventaron una cosa que lamentablemente ha desaparecido en las comunidades la lectura en el comedor la lectura en el comedor era una manera de tener una narrativa porque las lecturas preferidas para el comedor no eran por supuesto manuales ni de filosofía ni de teología vidas de santos ¿qué fue lo que le hizo tantísimo bien a Catalina de Siena en su más tierna infancia? vidas de santos aunque no era convento la casa de ella como si lo fuera Jacobo el papá tenía dispuesto que durante la comida o después de la comida a modo de sobremesa se leía la vida de un santo o la vida de los santos correspondientes a esa fecha leían de una obra de un dominico llamado Jacobo de vorágine y lo que leían el libro que le leían a Catalina se puede conseguir todavía hoy se llama la leyenda áurea de Jacobo de vorágine tiene mucho de fantasioso y nos producen sonrisa esas multiplicaciones y multiplicaciones y multiplicaciones de milagros y milagros sobre los santos pero esa era la narrativa entonces Catalina sorbo de sopa y vida de santo sorbo de sopa vida de santo sorbo de sopa vida de santo esa es la narrativa sin una narrativa la formación se vuelve muy difícil ¿por qué? porque se vuelve únicamente la lógica de Mafalda de la mamá de Mafalda ¿ves esto? eso no funciona el simple castigo no funciona el estímulo a corto plazo no funciona la principal labor de una formadora y la principal labor de una promotora vocacional y de una superiora es inspirar ¿cuál es la narrativa? por eso cada superiora general o provincial tiene la tarea de crear una narrativa ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cuál es nuestro ser? somos un pueblo que camina cada comunidad pequeña o grande cada provincia es un pueblo que camina si nosotros no tenemos una narrativa si no tenemos una tierra prometida donde llegar si no estamos cautivados por esa tierra prometida el desierto nos traga vivos entonces la labor principalísima de los superiores por lo menos en la perspectiva del carisma dominicano es predicar yo he sido dos veces superior una vez fui superior en una pequeña casa y otra vez fui prior en un gran convento esas son las dos responsabilidades de gobierno que yo he tenido y en ambos casos he descubierto el poder de la narrativa ¿qué dicen nuestras constituciones las de los frailes predicadores? ¿qué dicen sobre el superior? predique a los frailes por lo menos una vez a la semana ¿eso qué es? la narrativa es decir toma la historia de tu gente y muéstrales déjales atisbar atisbar allá está un día llegaremos para allá vamos eso es inspirar ese es el trabajo de esta felicidad y de esta realización el día que la maestra el día que un director de unos ejercicios espirituales el día que un buen confesor le pueda hablar al corazón a estas mis amigas del siglo 22 porque hay varias que van a llegar al siglo 22 con el favor de Dios imagínate imagínate una maestra imagínate un predicador que pueda llegar a ese corazoncito estoy mirando aquí a mis amigas postulantes que pueda llegar a ese corazoncito imagínate un predicador o una maestra que logre enganchar ese corazón a la gran narrativa nuestra ¿cuál es la gran narrativa cristiana? la santidad la santidad pero la santidad no personal ese es un invento lo de la santidad personal es un invento de hace tres siglos cuatro siglos la gran narrativa cristiana es la Jerusalén celestial la gran narrativa es el apocalipsis imagínate una maestra que logre enamorar los corazones de estas chicas pero enamorarlos de la Jerusalén celestial esa es la obra del marketing en nuestra formación ¿y qué pasa cuando uno se desengancha de ese sueño? a veces pasa durante los años de votos temporales en que es una hermana estudiante y la hermana se desenganchó se desenganchó ¿qué quiere decir eso? que ya esa historia no le dice nada no la cree la ve inalcanzable la ve imposible el camino le parece impracticable demasiado amargo o ha visto que hay mucha falsedad o el enemigo el enemigo malo que tiene capacidad de susurrarnos al oído nos empieza a susurrar para agrandar lo malo y para achicar lo bueno entonces uno ve los defectos oh gigantescos pero hay cosas buenas sí pero son como motas sea lo que sea cuando una hermana se ha desenganchado ¿qué le queda? lo de la mamá de Mafalda ¿ves esto? lo único que le queda es el derecho canónico lo único que le queda es entonces empieza a buscar la persona refugios su refugio ¿cuál va a ser? su refugio va a ser va a buscar una amiguis con la cual si me entiendo voy a encontrar unas cómplices un grupito de nosotras las sufridas las atacadas o ¿qué más va a hacer? o va a buscar un príncipe azul usualmente lo que encuentra es un sapo verde pero busca el príncipe azul alguien que si me valore alguien que si sepa todo lo que yo soy porque se desenganchó pero hay una cosa que nos dice santo Tomás de Aquino que sabio verdad santo Tomás santo Tomás es un regalo del Espíritu Santo a la Iglesia santo Tomás dice en la voluntad humana hay algo que no puede dejar de querer la voluntad humana no puede dejar de querer el bien así lo entienda mal no puede dejar de querer el bien de modo que esa hermana que se desengancha de su ideal de santidad y empieza a engancharse a acariciar la idea a ver como sería como sería yo por ejemplo si yo me gradúo de la universidad creo que aquí no se utiliza el verbo graduarse sino recibirse se dice graduarse si yo me gradúo de la universidad entonces la hermana se encierra en su habitación toma una carpeta se mira al espejo y dice esta soy yo graduada que tal me veo bien bien me veo bien entonces empieza a desenamorarse de las dominicas de la inmaculada y empieza a enamorarse de tener un título si ves como funciona eso lo lo predice santo tomás apenas uno se desengancha de algo se enganchan otra cosa porque el corazón humano no puede vivir desenganchado dice santo tomás que incluso la persona que se suicida está tratando de buscar un bien el único bien que le parece posible el descanso la persona que se suicida está buscando un bien por supuesto que lo busca equivocadamente y como dijo un gran predicador protestante que en eso por lo menos dijo verdad no te suicides no encontrarás el descanso te despertarás en el infierno wow poco duro entonces cuando uno se desengancha de inmediato se engancha de inmediato entonces me desenganché de mi comunidad religiosa a que me engancho voy a sacar mi título en ese momento la comunidad deja de ser una asociación de fieles que busca la santificación y pasa a ser una vaca ¿por qué? ¿por qué vaca? ¿por qué? porque me voy a aprovechar de la vaca ¿cierto? como ya me desenganché de la santidad entonces ¿yo qué voy a hacer? ordeñar la vaca hasta que yo me gradúe una vez que yo tenga mi título porque ya me he visto muchas veces al espejo ¿qué tal me veo? y una vez que me gradúo vaca chao se despide se despide la vaca apenas uno se desengancha se engancha de otra cosa como a mí me han puesto ya por tercera vez en consejo provincia en mi comunidad lo cual demuestra el calamitoso estado de la provincia de Colombia como ya me han puesto por tercera vez en el consejo yo sí que he visto historias de eso la gente que empieza a preparar su retiro de la comunidad con meses meses de anticipación uno empieza a ver que tiene una mirada un poco extraña un día en la oración del audios bueno hoy vamos a hacer las preces de manera espontánea todo el mundo va haciendo preces el uno pide por el papa el otro pide por los sacerdotes lo de costumbre pide por los enfermos este cuando va a pedir señor que mis planes funcionen ya se ha desenganchado y ya está enganchado en otra cosa por eso tiene esa mirada torba porque está enganchado en otra cosa así funciona el corazón humano entonces la tarea cual es la tarea para los formadores es cual es la narrativa que está recibiendo el grupo de postulantes el grupo de todas las novicias de la provincia donde están todas las novicias de la provincia bueno allá levantó la mano el grupo de novicias cual es la narrativa que tienen como estamos conectados y como encontramos ahí también nuestra felicidad y nuestra realización por favor estar atentos con esto son solo dos turbinas que tal que fueran ocho la felicidad y la realización esas son las dos turbinas y ahí tiene que estar ahí tiene que estar conectado el ser humano ahí se conecta el ser humano esos son los motores propios de las virtudes humanas terminemos esta parte comentando algo muy importante observen ustedes que las virtudes humanas funcionan jalando atrayendo funcionan por atracción es decir la felicidad me atrae me llama mi futuro me llama me atrae los dos motores que hemos visto que los he llamado aquí las dos turbinas que son la felicidad y la realización funcionan por atracción en nuestra siguiente reunión vamos a hablar de los otros dos motores los motores propios de las virtudes teologales y vamos a ver que los motores de las virtudes teologales funcionan no tanto por atracción sino por impulso es algo muy interesante mientras que las virtudes en las virtudes humanas los motores funcionan atrayéndome llamándome los motores cuando se trata de las virtudes teologales más bien funcionan empujándome hay un texto de San Pablo que lo dice así tal cual el amor de Cristo nos apremia al considerar que si uno murió por todos entonces todos han muerto es decir todos han de considerarse muertos muertos al pecado vivos para Dios el amor de Cristo nos apremia nos empuja entonces una religiosa pensando en ustedes queridas hermanas una religiosa que vive su vocación en este plano de virtudes humanas y de virtudes teologales es un ser humano muy bello porque una religiosa que vive su vocación precisamente como sigue siendo por supuesto un ser humano experimenta atracción pero también experimenta empuje y es la combinación de la atracción y el empuje lo que hace que la persona aún a través de desiertos de tentaciones de caídas a través de dificultades va floreciendo porque tiene a la vez el motor que le atrae y el motor que le empuja virtudes humanas y virtudes teologales gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como es el principio ahora y siempre por los hijos de los hijos amén